A continuación, la doctora Adriana Salvo y la doctora Teresa de Fagó nos presentarán el libro de entomología. Hoy estamos acá para presentar nuestro libro, Insectos, guía completa para explorar su mundo. Es un libro que surgió como una iniciativa de los integrantes de la Cátedra de Entomología de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. Quisimos en realidad plasmar toda nuestra experiencia dictando esta materia, de la cual Graciela Valladares fue su titular por casi 25 años. Entonces realmente teníamos bastante experiencia en el dictado de teóricos y de prácticos. Por otra parte, sabíamos realmente que no había un libro similar de estas características en castellano, que abarque tanta temática relacionada con insectos, tanto aspectos relacionados con su taxonomía como aspectos ecológicos, que son todos insectos propios de la región, tomados por fotógrafos profesionales que han hecho un excelente trabajo. Por ahí las fotos no son muy grandes porque tuvimos que ocupar mucho texto en el contenido. Realmente es muy variado el contenido que tiene. En la última parte vamos a encontrar una clave para identificar insectos de la región, tanto a nivel de órdenes como a nivel de familias. Esta clave es ilustrada. Cada uno de los dilemas tiene ilustraciones que permiten reconocer fácilmente las características de los insectos y poder identificarlos. Como sabemos, los insectos es uno de los grupos más amplios del planeta. Más de la mitad de las especies del planeta son insectos y tienen una gran importancia a todo nivel. Entonces creemos que realmente cualquier persona que se dedique a la biología o a temáticas similares, le va a venir muy bien este libro. No solo por estar en castellano, sino porque toca toda la gama de aspectos que tienen que ver con la entomología. Queremos agradecer a los fotógrafos Marcelo Agüero y Silvina Acosta. Ambos nos cedieron sus fotografías muy generosamente. Son excelentes fotógrafos y ellos han observado también los insectos de nuestra región que han tenido la capacidad de lograr tomas en momentos especiales, muy particulares, que por ahí nosotros mismos no los conocíamos a esos aspectos de los insectos. Entonces les queremos agradecer especialmente a ellos dos. Y después tenemos fotografías sacadas por nosotros, por nuestros parientes, por nuestros alumnos. Así que gracias a todos ellos. Hay ilustraciones, tenemos una ilustración, varias ilustraciones de María Eugenia Bernaschini, que es una dibujante de la naturaleza aficionada, y de Luis Paredes, que también nos hizo una caricatura para uno de los primeros capítulos. Gracias por ver el video. Juntos nos presentamos a una convocatoria de la editorial de la universidad y en su momento competimos con otros interesados en publicar en la editorial y bueno, fuimos seleccionados. Y bueno, después empezaron los dos años de trabajo para plasmar toda nuestra experiencia en el libro. En el libro van a encontrar capítulos referidos a la morfología externa, a la morfología interna, cómo los insectos lograron sortear los obstáculos de los distintos ambientes, su relación con las plantas, con otros organismos, incluso con microorganismos, cómo se reproducen, van a encontrar realmente todo lo que puede estar uno interesado, cómo se camuflan en los distintos sustratos, qué comen, cómo comen, cómo se reproducen, no sé si lo dije. Así que realmente nos parece que hemos logrado plasmar todo lo que hace a la entomología y de una forma muy amena. La lectura realmente es sencilla, pero no deja de ser científica. El libro está dirigido al público en general, a pesar de que surge del ámbito académico, hemos tratado de que cualquier persona pueda leerlo y entenderlo. Si bien realmente tomamos un amplio campo de estudio de los insectos, yo creo que cualquier persona, cualquier alumno, tanto universitario como secundario, podría entenderlo. De hecho, como dijimos recién, hay gente totalmente fuera del ámbito académico que lo ha podido leer. Está dirigido también a los profesores de secundario, quienes pueden llegar a usar a los insectos como objeto de estudio, haciendo crías o pequeñas experiencias. Por su ubicuidad, hace que los insectos sean fácilmente usables en este tipo de experiencias. Entonces, creemos que le viene bien este libro a un amplio público. Esto ha sido todo por hoy. Te esperamos en la próxima emisión, en la cual trataremos importantes temáticas. Si quieres ver cualquiera de las emisiones de este programa, encontralas en nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!